Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Sonido estéreo 3D y micrófono dual con el soporte del chip Qualcomm QCC 3020 y el altavoz dinámico de 14 milímetros. El uso de la tecnología de CodeCaptX hace que los auriculares Bluetooth muestren una excelente calidad de sonido 3D. Además, los auriculares tienen micrófono dual con reducción de ruido CVC 8.0 incorporado. Proporcionarle calidad de llamada HD. El efecto es mejor que la calidad de los auriculares con cable. Base de carga magnética. La base de carga magnética de 650 miliamperios hora le permitirá usar los auriculares durante hasta 24 horas de reproducción después de cargar los auriculares 4 o 6 veces. Con bajo consumo de energía, hasta 4 horas de conversación continua o escucha de música con una sola carga. Los auriculares se apagan automáticamente y se cargan cuando se colocan en la base. Potente compatibilidad 2.0 son compatibles con todos los dispositivos con Bluetooth, como el Apple iPhone X 12 11 8 o 8 Plus 7 7 Plus iPad Touch, y Samsung Galaxy S7 S8 S8 Plus u otro Android los teléfonos. Sonido claro, micrófono incorporado para llamadas manos libres para automóviles o deportes, el DICE, o de un toque permite que los auriculares Bluetooth cambien fácilmente entre llamadas de voz y música. Ipx-5 aprueba de agua y servicio de garantía los auriculares inalámbricos, y 168 tienen un revestimiento nano impermeable Ipx-5, que puede proteger eficazmente los auriculares deportivos del sudor o la lluvia ligera. Muy adecuado para correr, caminar, viajar, caminar, etc. No dude en comprar nuestros productos. Nos aseguramos de que tenga un reembolso completo de 30 días, y una garantía de 12 meses para brindar un servicio al cliente amigable. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos, y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías. Gracias por ver el video.